Hola pues, tenemos un invitado especial aquí en Compa Mundo, en la tubona, creo que sí, en Compa Toro. Vámonos viejón, con los correditos que están lanzando, Corredos 2021, márquenle Compa Amigo, dice. Y gracias por aquellos que han hablado mal de mí, gracias por aquellos que preguntan más por mí, que si en vacaciones en París, que cuándo peso a mi feliz, que si en mi casa soy feliz, que si en la nación o no, que les importa, no sé qué aporta. Y lo ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la violeta contra mí Que mal que se corten así Mientras yo acá con Benjamín Y si amistad y el poder venir Se ve llegando al mil por mil No traigo broncas, la vida es corta Pero si piensan que por eso eres bravo Pues se equivocan, no me paran ya Y asciendes la mano así se agarran más de ti Ya se abrí la puerta y se quedaron a vivir Que mal que se corten así Su materia no está sotir Les va a metar mejor el vector y Abilidad pa' describir No traigo broncas, la vida es corta Y gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacaciones parecí Con quien voy llegando en Belén Quien en mi casa así es feliz Tirando los rumores No nos importa La gente tonta Que se nos pasa criticando Que se alejece Que nunca me soporta Me despido ya ¡Ale, saco de todo! ¡Ale, saco de todo!